Un pupilo del profe Jair, un antecesor de Ángel, habló sobre esta medalla. Ah, bueno, usted habla de Yosimar Calvo. Hoy tiene 30 años. Yosimar también a los 17 años logró ser campeón, triple campeón panamericano. Fue uno de los hombres que iluminó el camino, que fue ejemplo para nuestro medallista Ángel Barajas. Brilló en los Panamericanos de Toronto 2015 y Yosimar hace su análisis. Es una voz autorizada para hablar de este momento de gloria de la gimnasia artística en París 2024. Las fallas en la ejecución nos alejaron de la presea de oro, pero esos errores fueron pequeños. Una rutina con 10 elementos que se calificaban de acuerdo a su grado de dificultad. Así lo explica el gimnasta profesional Yosimar Calvo. Las 8 horas de práctica diarias de Ángel Barajas le permitieron a este joven un buen resultado. Una excelente rutina, con buena dificultad, muy mínimos errores. La nota de partida de él está entre las más altas del mundo. El objetivo era hacer la rutina completa y Ángel lo logró. La rutina Ángel es de alta dificultad. Tenía mucha bonificación, por decirlo así. Entonces estaba entre las mejores del mundo. Con hacer la rutina completa iba a tener un buen puntaje. La caída fue muy buena. La caída fue una décima. No a comparación de pronto de los otros competidores que dieron muchos pasos, colocaron la mano. Eso ya es una caída. Para Yosimar Calvo, lo realizado hoy sobre la barra libre fue la mejor muestra de disciplina y arduo trabajo en el que Ángel viene trabajando en los últimos años.